Con las noticias, en el marco de la crisis por la COVID-19, 18 de 24 regiones del país se encuentran en recesión, así lo informó el Instituto Peruano de Economía, tras contraerse el 30,2% del PBI durante el segundo trimestre del año. De acuerdo a este estudio, las regiones de la zona centro registran la mayor caída debido a la paralización de actividades mineras. Mientras que en el sur el impacto negativo fue menor, precisamente en las regiones de Tacni Moquegua, la ampliación de la mina Toquepala y la mayor producción de molinderno contribuyeron a tajar la caída. Un caso particular se ve en el norte, donde la agricultura sí ha registrado un crecimiento positivo de 1,9%, mientras que la pesca se redujo en 30,9%.